¡Suscríbete! Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes y para despedir, buenas noches. Bienvenido a Bilingual Orient. Soy Albert Teacher, profesor de idiomas por muchos años en el exterior de Estados Unidos, Canadá y ahora en el Oriente Antioqueño. Por eso, welcome to Bilingual Orient. Este es su programa para que practiquemos el inglés tan necesario todos los días. How do you feel? How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? I hope you feel ok. Confío que se sienten muy bien. I feel ok. Yo me siento muy bien. How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? How are you? Es como está usted. How are you? How are you today? ¿Cómo está hoy? How are you this afternoon? ¿Cómo está en esta tarde? How are you this evening? ¿Cómo está en esta nochecita? What are you doing? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a escribirlo. How are you? Es how are you. How is he? How is she? How are they? How are they? ¿Cómo están ellos? Entonces, how are you this afternoon? ¿Cómo está esta tardecita? How is he this evening? ¿Cómo está él esta nochecita? How is she? Entonces, vemos, she is fine. Ella está bien. She is fine. Ella está muy bien. How are they? ¿Cómo están ellos? How are they? They, they are, con tracción, they are fine. They are fine. O they are very well. Very well. They are very well. They are very well. They are very well. Entonces, how are you today? Very well. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Vamos a escribirlo. What, what are you doing? ¿Qué está haciendo usted? What are you doing now? Ahorita. What are you doing now? What are you doing now? Vamos a repetirlo en la casa. What are you doing now? A ver, pregúntelo al niño. Hey, my little boy. What are you doing now? What are you doing now? Él le puede decir, I'm playing, I'm playing, I'm playing, I'm playing with the cat, I'm playing with the dog, I'm playing football, I'm playing. Esto es un repaso a las lecciones anteriores. What are you doing now? ¿Qué está haciendo? Entonces, preguntemos, ¿qué está haciendo ella? What is she? What is she doing now? ¿Qué está haciendo ella ahora? What is she doing now? Y preguntemos a nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? What are we? What are we doing now? ¿Qué estamos haciendo ahora? También podemos preguntar, what are you doing más tarde? ¿Qué está haciendo más tarde? What are you doing later? What are you doing later? Más tarde. Later. Puede decir, playing, we are playing, no, we are playing, playing soccer, no, playing soccer, el fútbol nuestro, soccer, playing soccer. Preguntemos con ellos, what are they, what are they, what are they, what are they doing now? What are they doing later? What are they doing tomorrow? También podemos decir, tomorrow. Como en español decimos, hey, ¿qué está haciendo mañana? Nunca decimos, ¿qué irá hacer usted mañana? ¿Qué está haciendo mañana? ¿Qué está haciendo esta mañana? ¿Qué va a hacer mañana? What are you doing tomorrow? What are they doing, doing, haciendo tomorrow? Entonces, yendo, where, ya seríamos con where. Where are you going? Ya tendríamos que poner going. Going es yendo, gerundio. Going. Where are they going? ¿Para dónde van ellos? Where are they going? Por favor, repetímoslo en la casa, en la escuela. Where are they going? Digámoslo en la forma americana. Where are they going? Where are they going? Where are you going? Where are you going? What are you doing? Y what are you, where are you going? Where are you going? Where is she going? Where are we going? Where are they going? Where are they going? Where are they going? van a Medellín, van para el parque, van para el zoo, al zoológico, para ver los animales. Estás viendo Cable Plus Televisión. 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 Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a su programa. Continuamos con los saludos a nuestros anunciantes, a los anunciantes, a los que ven, los que patrocinan el canal. Gracias a nuestros viewers, Quique Glass, a Enrique, a Cobarne, a Emilio Hernández, a Javier Pérez, a Little Neighbor, a Noemí, a Little Neighbor, también nos lleva al frente de la alcaldía, a Little Neighbor, a Inferno City Hall, a Noemí, a The Lawyers, estos abogados siempre nos están diciendo que nos observan en Cable Plus, Cable Plus, The Lawyers, Diego Mauricio Grisales, ahora trabaja en la gobernación, he's working for the government. Bueno, el abogado Manuel Toro de Río Negro, la abogada Cecilia Giraldo, fue la personera de Río Negro y aquí de Guarne, Carlos Adriano Ospina también, Ospina también nos observa, el doctor Jaime Zuleta y el hijo. Andrés, Miss Aida Brunal, que está ahorita con 8801, 88.1 FM, 88.1 FM, la noticia, The News, Aida Brunal, she'll be my guest, va a ser mi invitada a el próximo programa. Desde Nueva York, nos ve por las redes sociales, Amy Kreisler, Amy Kreisler, en Long Island, Nueva York. Saludos. Hello, Mr. Danny, how are you? ¿Cómo estás? How do you feel? Él viene por acá en diciembre, lo vamos a tener en el programa aquí, es un judío americano, excelente persona, great, great individual, un gran individuo, great person, great citizen, un gran ciudadano. Entonces, tenemos que agradecerles a los que nos observan y nos dicen que nos observan y llaman aquí al cable plus. Cable plus, cable plus, cable plus, cable plus. Ok, tenemos palabras de pregunta muy importantes, what, what, qué, where, dónde y when, cuándo. Por ejemplo, preguntamos, ¿qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Por ejemplo, working, estoy trabajando, estoy walking, estoy caminando. What is she thinking? ¿En qué está pensando ella? What is she thinking? Ella puede estar pensando acerca de usted What is she thinking about you? She's thinking about him About him She's thinking about her job El trabajo de ella Her job She's thinking What are they What are they thinking? ¿Qué están comiendo ellos? What are they eating? Comiendo, eating Entonces tenemos gerundio Doing, yendo Haciendo Haciendo, doing Thinking, pensando Eating, comiendo Going, yendo Y coming, viniendo En el próximo segmento Terminaremos la lección con otras Con otros complementos Tan importantes a estas preguntas What, where and when Acuérdense, when, cuando Where, donde Y what, que Nos vemos si yo le irá Nos vemos un poquito más tarde Música 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 Gracias por ver el video. 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 La idea es que se reincorporen a la vida civil, como se ha hecho en el pasado con otros excombatientes y puedan conseguir trabajo en la legalidad. Mientras lo hacen, se les dará un apoyo económico, un pago único de 2 millones de pesos para que puedan trasladarse a sus regiones, paguen alimentación, vivienda y puedan comprar algunos en sedes. Luego, durante 24 meses, recibirán una mensualidad equivalente al 90% del salario mínimo. Esto es lo que dice el acuerdo sobre el tema de la reincorporación. Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co Un momento de silencio por las víctimas del conflicto armado. No más víctimas. No más víctimas. No más víctimas. Por la memoria y la solidaridad con las víctimas. Hicimos que la economía creciera, que crecieran las exportaciones, que creciera la inversión extranjera. Hicimos 1.300 kilómetros de carreteras de doble calzada, 240 puentes, 21 túneles. Iniciamos la construcción de 429.000 viviendas de interés social. Hicimos más de 8 millones de nuevas conexiones a internet, conectando las ciudades y más de 7.080 zonas rurales. Hicimos que cerca de 2.500.000 personas salieran de la pobreza. Hicimos que el desempleo bajara, creando 2.500.000 empleos y llevando la tasa de desempleo por primera vez a un solo dígito. Y que la educación fuera gratis para 8.600.000 niños y jóvenes. Creamos 430.000 nuevos cupos para educación superior e hicimos que la salud del 96% de los colombianos quedara cubierta. Hicimos mucho y seguiremos cumpliendo por la Colombia que soñamos en paz. Gobierno de Colombia Autoridad Nacional de Televisión Autoridad Nacional de Televisión Continuamos con las preguntas, con las preguntas muy esenciales del inglés. What, qué, where, dónde, when, cuándo. También podemos agregar how. How. How es. How es como. How are they going. ¿Cómo van ellos? How are they going. How are we going. How are they. How are they going. How are they thinking. How are they doing. ¿Cómo le están yendo a ellos? When is he coming. ¿Cuándo viene él? When is he coming. ¿Cuándo viene él? Podemos decir, he's coming later. Leida. Entendimos la pregunta. Decimos, when is he coming. Leida. Leida más tarde. When is he coming. Tomorrow. Mañana. When is he coming. ¿Cuándo viene él? Next week. La próxima semana. ¿Cuándo viene ella? When is she. When is she coming. She's coming next year. Próximo año. Next year. She's coming to the Orient. Al Oriente. She's coming to. To Colombia. She's coming to Colombia. From Europe. De Europa. Europe. From the United States. United States of America. De los Estados Unidos. From Australia. Australia de Australia. Entonces, es muy importante. Preguntas. What, where, how and when. Entonces, ¿cuándo, cuándo, cuándo va ella? When is she going. When is she going. A ver. ¿Qué está comiendo ella? Por ejemplo. What is she eating. Eating. Comiendo. Eating. What is she eating. Entendimos la pregunta. Eating ice cream. Podemos decir ice cream. Ice cream. She's eating. She's eating breakfast. ¿Se acuerdan de breakfast? Breakfast es el desayuno. No, breakfast. She's eating. O he's eating breakfast. No. Break. Fast. Breakfast es el quebrar el ayuno. Breakfast. Vamos a preguntar, ¿dónde va él? Where is he going? ¿Para dónde va él? He's going. Entendimos la pregunta. Where is he going? To school. He's going to school. He's going to school. Y si está trabajando. He's going to work. He's going to work. No. Where is he going? Where is he going? ¿Para dónde va él? He's going to school. He's going to work. Later, más tarde. Tomorrow. Mañana. Next week. Próxima semana. Next week. Next year. El próximo año. Next year. Where are you going, Mr. Carlos Herriano Espina? Where are you going? Diga. To the office. Going to la oficina. Where is Kike going? Kike is going to the glass store. Glass store. A una tienda donde se cortan videos. Glass store. Where is Miss Aida Brunal going? Aida is going to the radio. 88.1 FM. In the pocket street. La calle del bolsillo. Entonces ya tenemos una lección muy importante. How are you? How is he? How is she? ¿Cómo está usted o ustedes? How is he? ¿Cómo está él? How is she? ¿Cómo está ella? How are they? ¿Cómo está ella? How are they? How are you doing? ¿Cómo le está yendo? Bueno. Y aquí tenemos frases completas. Frases completas. Entonces, what would? What would you? ¿Qué desearía usted? What would you want? ¿Qué desearía usted? What would you want? What would you want? ¿Qué desearía? Want es desear. Y like es querer. ¿Qué quiere usted? What would you like? What would you like? ¿Qué quiere? ¿Qué desea usted? What would you like? What would you like? What would he want? What would she want? What would they want? What would you like? ¿Qué desearía? What would you want? ¿Qué desearía? Entonces, la contración es ese. I like. I like. I like coffee, por ejemplo. Me gustaría el café. I'd. I'd. La contración de I would. I would es I'd. I'd like coffee. Yo desearía café. I'd like tea. Yo desearía el té. I'd like soda. A ella. She'd like soda. Soda. Cualquier bebida. Cualquier bebida. Coca-Cola, Coke. Or Pepsi. Or Colombiano. Soda. Soda. I like beer. Una cervecita, ¿no? Es beer. I like beer. Y yo deseo. Yo quiero I like. Y yo deseo I want. I want beer. I want orange juice. Yo quiero café. I like coffee. I like coffee. Yo quiero vino. I like wine. Él desearía vino. He'd. He would. He would. Contracción. He'd like wine. Vino. Red wine. Vino rojo. White wine. White wine. I like white wine. Que sería vino blanco. I like pink. Pink wine. Vino rosado. I like red wine. Vino rojo. Red wine. Entonces. What would she like? ¿Entendió la pregunta? Beer. Cerveza. Juice. Jugo. Orange juice. Apple juice. Jugo de manzana. De pear. De pear juice. Jugo de pera. Ya todos sabemos que wine es vino. Meat es carne. Entonces. She'd like meat. Ella quisiera carne. She'd like fish. Ella sería pescado. She. She'd. Con él, they. Con ellos. They'd. They'd like milk. Los niños. The children. They'd like milk. Ellos desearían leche. They'd like juice. Jugo. Beer. Cerveza. Soda. Soda. Bebidas. Tea. El té. Y coffee. Café. What about you? What about you? ¿Y usted qué tal? ¿Usted qué desea? What about you? What about him? ¿Y él qué tal? ¿Qué desearía él? What about her? ¿Qué desearía ella? What about them? ¿Qué desearía ellos? What about you? ¿Y usted qué desearía? What about you? What about him? What about her? Yo voy a decir. Yo estoy contento. I am happy. What about you? Estoy contento. ¿Y usted qué tal? What about you? Muy importante. What about you? What about him? ¿Y qué tal? What about her? What about them? Usted puede producir. I want soda. Usted dice. Here you are. ¿Quién la tiene? Here you are. Here you are. What else? What else do you want? El quitan el do. What else you want? What else you want? O what else you like? I like water. I like bread. Bread, el pan. Water, agua. Acuérdense de esta palabra que para los británicos es water, water, water. Water. El americano dice water, water. Bread, pan. Bread. I like bread. Me gustaría. I like bread. Me gustaría el pan. Everything looks so good. Todo parece tan bueno. Todo parece fresco, delicioso. Don't you worry. No te preocupes por eso. Don't you worry about it. No te preocupes por él. Don't you worry about him. No te preocupes por mí. Don't you worry about me. About me no te preocupes por mí. Palabra late. Late es tarde. Don't be late again. No esté retrasado otra vez. Don't be late again. Don't be late today. No esté retrasado hoy. Retrasado. Don't be late today. No esté retrasado mañana. Don't be late tomorrow. Él estuvo retrasado. He was late. He was late this morning. Él estaba retrasado esta mañana. He was late yesterday. Él estuvo retrasado ayer. I won't be late. I won't be late. No estaré retrasado. Again. De nuevo. I promise. Yo te lo prometo. I promise. I promise I won't be late. I promise you I won't be late. I won't be late. I've been waiting for... Yo he estado esperando por ti. I've been waiting for you. I've been waiting for him. I've been waiting for her. I've been waiting for them. Está esperando por ellos. I've been working. He estado trabajando. I've been waiting for six hours. He estado trabajando por seis horas. I've been working for eight months. Eight months. Por ocho meses. Yo te vi. Yo te vi. I saw you. I saw you. Yo te vi. ¿Dónde me viste? Where did you see me? ¿Dónde me viste? Where did you see me? ¿Dónde me viste? ¿Cuándo? When did you see me? ¿Cuándo me viste? ¿Cuándo nos viste a nosotros? When did you see us? ¿Cuándo nos viste a nosotros? When did you see us? ¿Desearías conocerlo a él? Would you like to meet him? Would you like to meet him? ¿Desearías conocerlo a él? Would you like to meet her? ¿Desearías conocerlo a ella? Would you like to meet them? A ellos. ¿Entendimos la pregunta? Yes, I would. Sí, yo lo desearía. Yes, she would. Yes, he would. Yes, we would. Yes, they would. I would go. Yo iría. I would go. Yo iría. I would do. Yo iría. I would buy. Yo compraría. I would say. Yo iría. Say. I would say. Yo iría. I would think. Yo pensaría. I would work. Yo trabajaría. Esto ya lo hemos visto en pasadas lecciones, pero es... El programa llama Escuche, Repita y Aprenda. Listen, repeat and learn. She would play. Ella jugaría. She would study. Ella estudiaría. She would marry. Ella se casaría. We could. Podríamos. Nosotros podríamos. We could play. Nosotros podríamos jugar. They should. Ellos deberían. They should play. Ellos deberían jugar. They should write. Ellos deberían escribir. They should read. Read books. Ellos deberían leer libros. Recuerde que la lectura es cultura. Their reading is culture. It's culture. It's education. They should cook. Deberían cocinar. Y ellos deberían comer. They should eat. Ellos deberían comer pescado. Once a week. Una vez a la semana. Once a week. Muchas gracias por observarnos. Thank you for watching us at Cable Plus. Este es su programa. This is your program. Bilingual Orient. From the Orient to Colombia. Las redes sociales. See you later. See you later. See you soon. Bye bye. This is Albert Teacher. See you later. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video